¡Hostia! El trabajo, de este y de todos los años. Mira, tengo dos destinos veraniegos de mis sueños. Uno es la isla de Boracay, en Filipinas, en la que estuve en 2006, que casi no había turismo, algo increíble fuera de este mundo. Y un archipiélago que hay en Tailandia, que no recuerdo el nombre, saliendo de Krabi, tres horas de barco, aquello es el paraíso puro. Y sobre todo a nivel nacional, pues la isla de La Palma, en la cual me encuentro como en casa. Lo que más miedo me da que me pueda pasar es el día que tienes que aceptar que ya el mercado no te sigue. Entonces yo cuando, por ejemplo, voy por Ibiza y veo las vallas con mi cara y mi nombre y todo este tipo de cosas, sigue dándome mucho ánimo, pero siempre pienso llegar al día en el cual tenga que dar un paso atrás. Me da pena, pero no tanto, porque gracias a Dios podré seguir estando detrás de los focos. Put your hands up, de Fedele Grand. Time, Brian Crossy Famous. ¡Hostia! Le dije mi nombre otra vez, tío. La Brian, directamente. Nudismo. A ver, a ver, déjame pensar. ¿A quién me gustaría? Pues yo creo que a Katy Perry. A nivel personal, pasármelo muy bien. Si algo he hecho toda la vida es vivir a tope, disfrutarlo como si no hubiera un mañana. Y a título personal, pues seguir dedicándome a la música electrónica, a la música pop, desarrollarme como persona. Y buscar una cosa que es muy importante, seguir buscando la felicidad. Hay muchas novedades. Ahora acabo de publicar el single con Famous, ganador de Operación Triunfo, que entramos número uno en ventas directamente. Y tengo seis temas nuevos preparados, con gente que no es conocida, que es por lo que me he tirado ahora en esta nueva etapa de mi producción, pero que tienen un talento fuera de lo normal. Yo creo que me va a gustar mucho. Hola, soy Brian Cross. Esto es un saludo para todos los lectores de Shanghái. Gracias por el continuo apoyo.